Música Bien, estoy aquí con el conocido diseñador Luis Tipán Mi querido Luis, bienvenido, un gusto saludar Un gusto saludarte a ustedes y a toda esa bella gente de milagro Que pronto elegirán su reina, ya lo sé todo ¿Quién le va a decir a usted que no? Imagínese Sobre mi ojo, sobre mi ojo, estaré vigilando Sonriente y espontáneo el reconocido diseñador Luis Tipán Siempre dando lo mejor de su conocimiento en moda De pasarelas, de mises y eventos sociales Claro que sí, siempre tú sabes que apoyando a todas esas bellezas Que tenemos ecuatorianas en nuestra televisión Y tú sabes que es un marco para publicitarnos también Nos ayuda también Siempre dando todos mis diseños y todas mis excentricidades que hago Para las pasarelas de las mises y todos los eventos sociales que hay Qué bueno, bueno, hay muchas cosas que se dicen mi querido Luis Pero yo quisiera también un tema tocar De pronto dicen que a veces un diseño se repite una presentadora Repite otra persona, una modelo Pero siempre, qué idea es cierta Eso no se dice, se repite, se presta el vestido a tres días Se presta dobra al mismo vestidito ¿Usted cree que eso de pronto es algo ético? No, o sea, a ver, como somos criticones porque todos criticamos Todo nos gusta ver, todo nos gusta censurar Entonces cuando el personaje que se pone el vestido El primero que se pone el vestido es muy influyente, muy querido Dice, ay qué linda, se la ve preciosa Pero de ahí pasa el segundo, pasa el tercero que no es tan querida Y le buscan, pues no, yo vi este vestido Porque hay los famosos blogueros ¿Saben lo que son los blogueros? La nueva generación de chicos que aman la moda Y que están al ojo viendo todo lo que pasa en nuestro círculo social Viendo si repite, si no repite, si le queda, no le queda Y son críticos, que son muy buenos Entonces te pescan Y hay una que no le cayó en grasa Dice, mira, aquí está el niño vestidito tres veces ¿Quién se lo prestó? Claro Y a la pobre que no es tan querida La tumbaron Tipán, respecto a las nuevas tendencias Dijo que ahora la moda rompe los esquemas Y que se puede armonizar el look mediante las redes sociales La moda rompió los esquemas Ahora se usa todo contra todo No hay un reglamento Una línea que diga esto está de moda Tú puedes combinar el vintage que se impuso mucho Con un hippie cheese, con un clásico Puedes tomar prendas que sean útiles y que te queden bien Ojo, el espejo debe ser muy confidente contigo Y muy fiel a lo que se refleja No por el hecho de mezclar Que dice, porque hace todo Te vas a poner una coherencia Debes tomar en cuenta tu estatura Tu talla Tu color de piel Y tratar de emular una buena combinación Que la puedes ver en el internet Busca Tienes el Instagram, tienes el Facebook, tienes el Internet De Tendencias Internacional Y vas a hacer un mix Y vas a poder armonizar tu look Si quieres arriesgarte Ahora si no te quieres arriesgar Mira, el vestidito negro te simplifica Para todo un buen collar El collar maxi collar Te da un look muy vestidor Y eso te viste completamente Y pasa desapercibido tu figura Todo el mundo te mira el collar Y un realce divino Pues ahora, hoy en día Pues la persona actual Lo que hacen es siempre Ahora poner sus modas Su color Lo que quiere vestirse Y bueno, pues como se quiere ver también Como se sienta mejor ¿No? Claro, lo que pasa Que a veces nos fijamos mucho En las modas O en los artistas Que se presentan Y creemos Creemos Que lo que vemos Nos puede quedar bien Y a veces la talla No es la adecuada No es la adecuada Porque Justin Bieber Tiene una talla 2,4 O por decirle 28,26 Y se quiere poner el mismo look Un hombre de talla 42 No le va a quedar como Justin Bieber Señor, despierten No va a quedarle así No se va a ver así O esos rubios Que se piten Y hacen ese corte de pelo De la iguana Señores, por favor No lo hagan No todas las caras Les luce bien Cuando no tienen Una bonita nariz Se ve horroroso Gracias a ese A esa gente maravillosa De milagro A su programa Te paso el dato Siempre ustedes Atentos a todas las coberturas De nuestro talento ecuatoriano Que eso nos ayuda A promocionar ¿No? Gracias a ustedes